Niña del Caribe Niña del Caribe, siempre pienso en ti Porque sé que vives contemplando el mar Niña del Caribe, aunque pase el tiempo Sigues tan hermosa, cada día más Niña del Caribe, mira, mira Los sensacionales, toma, toma, toma Oye que rico suena Dale, dale Y siempre que te toco cada rincón Se llena de alegría mi corazón Como si me tomara un buen café Y eso me levanta más la fe Con los rayos del sol al amanecer Diciéndole a tu cuerpo lo que hay que hacer Entre más de todos los comas quiero saber Porque quinientos años no bastan Niña del Caribe Siempre pienso en ti Porque sé que vives Cada día más Siguiente moviendo para que no se te olvide Quiere la cosita más bonita del Caribe Y un cuerpo como una perla Quiero verla Quiero verla Quiero beberla Quiero beber tu cintura es una locura Sabrosura, calentura con mucha dulzura Niña de nena Niña de nena no te pare Sigue te moviendo Quiere la primada Yo te lo vengo diciendo Y siempre que te toco cada rincón Se llena de alegría mi corazón Como si me tomara un buen café Y eso me levanta más la fe Con los rayos del sol al amanecer Diciéndole a tu cuerpo lo que hay que hacer Entre más de todos los comas quiero saber Porque 500 años no bastan Niña del Caribe Siempre pienso en ti Porque sé que vives Cada día más Vale Mira Oye como suenan los metales 90 récords Otra más Los sensacionales papá Otra vez Le canto a mi niña bonita Porque sé que vives Niña del Caribe Dale reggaetón con salsa Pa' que se motive Niña del Caribe Y muevelo, que muevelo, que muevelo Pa' que no se te olvide Niña del Caribe Y muevelo, que muevelo, que muevelo Pa' que no se te olvide Niña del Caribe Si yo no sé lo que tú quieres Pero me quedes loco, nena Niña del Caribe Vivir contigo Si vale la pena Si vale la pena Niña del Caribe Y mírame otra vez a los ojos Te juro que me enamoro Niña del Caribe Es que me la contó Es que me la contó Es que me la contó Niña del Caribe Mira Niña del Caribe Como suena esta baila Niña del Caribe Pa' que, pa' que, pa' que, pa' que lo hay Niña del Caribe Pa' mi niña del Caribe Niña del Caribe Niña del Caribe Siempre pienso en ti Porque sé que vives Cada día más Niña del Caribe Niña del Caribe Niña del Caribe Niña del Caribe Niña del Caribe